Este 2 de junio se juega tu futuro, ya quedó demostrado que existen dos formas de gobernar. La que cierra las oportunidades de emprender. O la que te abre la puerta a los negocios de miles de poblanos con microcréditos sin intereses, como lo hicimos en mi gobierno. La que te promete salud de Dinamarca y hospitales fantasma. O la que cumple llevándote médicos y medicinas hasta tu casa, como el Ayuntamiento de Puebla. La que abraza a la delincuencia o la que abraza a las mamás recuperando las estancias infantiles. 70 de ellas que fueron en Puebla capital. Dos formas de trabajar, dos formas de gobernar. Yo te garantizo experiencia, trabajo y resultados. Con Rumbo Seguro estarás mejor. Este 2 de junio vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición Mejor Rumbo para Puebla.